Cuando yo hablo de este cuadro, hablo de un cuento. El cuento de un pescador. Un pescador que se pasaba todos los días yendo al mismo sitio a pescar. Con una caña vieja, un cubo viejo, se sentaba tranquilamente, echaba la caña y pescaba. Un día llegó un joven empresario y le dio. Y le preguntó, oye, con los peces estos que pescas, ¿qué es lo que haces? Porque teniendo que has sacado muchos, como para comértelos tú solo en un día. Y dije, pues mira, hay algunos que son para mí y los otros los reparto entre mis vecinos. El empresario, ya concentrado sobre todo en el ámbito de la venta, porque él estaba abriendo su negocio y estaba centrandose en la venta, le dijo, oye, ¿y por qué en vez de regalarlos no los vendes? ¿Para qué? Y luego te lo hacemos. Muy sencillo, si los vendes, podrás empezar a ganar dinero y con ese dinero comprarte algo más. Quizá una caña mejor, quizá más seguro, quizá otro cubo, o incluso quizá, si tienes suficiente suerte o vendes lo suficiente, una pequeña balsa en la que salir, que esté con mejores condiciones. El anciano se quedó pensando, y dijo, vale, después de eso, ¿qué pasaría? Pues pasaría que si tienes más cosas, podrías conseguir más peces. Y hay más peces, más podrías vender. Podrías sacarme de una caña, sacarte dos, tres, cuatro cañas. Después de eso, pues le he preguntado al anciano, pues quizá empiezas a conseguir más y más dinero y en vez de un bote, tienes dos. Y puedes tener una persona contigo a pescar. Y después de eso, lo he preguntado al anciano. Sencillo, a la vez que vas consiguiendo ganar dinero, vas generando más ingresos. ¿Por qué? Pues lo mismo, coger más cañas, coger más barcos, incluso, plantearte que llegas a tener un gran barco pesquero, o una flota, incluso de barcos, que no necesitas ni venir a trabajar, porque la gente ya trabaja para ti. Y tú no necesitas venir, sino que tú te quedas en tu casa recibiendo el dinero. Y ya está. Dice, muy bien, y después de eso, después de eso ya te digo, quedarte en tu casa tranquilamente y hacer lo que más disfrutes. ¿Qué es lo que más disfrutes? ¿Disfrutas? Preguntó el joven. Y el viejo le miró, le respondió, y dijo, venir aquí a pescar tranquilamente, solo. Entonces ahí iba, al para qué hacemos las cosas. ¿Qué motivos tenemos? ¿Qué es lo que nos llama? ¿Qué es lo que disfrutamos? Al final. Hay veces que nos ponemos a plantear en el futuro, para qué, para qué, para qué, para qué, y nos damos cuenta del para qué de la hora. Y el para qué de la hora muchas veces es muy simple, es algo que nos llena, pero no lo miramos. Y si no lo miramos, no lo sentimos.